Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas noches a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Paul Subieta, vamos a hacer unas impresiones en bolsas plásticas este tipo de impresiones, para este tipo de impresiones se requieren un tipo de tinta especial probablemente acá hemos estado trabajando con impresiones en estampado textil pero en esta ocasión vamos a mostrarte cómo se realiza la impresión en bolsas de plástico para ello vamos a usar una tinta gráfica, una tinta al solvente es una tinta que se puede usar para diferentes tipos de soportes a excepción de las materias textiles nosotros sabemos que para tintas, para estampar polos por ejemplo requerimos de tintas al agua, tintas platisol, tintas silicona pero nosotros vamos a trabajar justamente en esta ocasión con una tinta gráfica, una tinta al solvente este tipo de tintas al solvente se trabajan en diferentes soportes por ejemplo en papel, en cartón, en plástico, en metales, en vidrios, en diferentes soportes que no sean textiles pero tienes que seleccionar bien la tinta que vas a trabajar entonces en esta ocasión te voy a mostrar cómo se realiza la preparación de la tinta te voy a mostrar qué tipo de malla trabajamos vamos a mostrarte cómo se tiene que aplicar qué implementos requieren para hacer este tipo de trabajo entonces si me estás escuchando me escribes por favor ahí un mensaje para saber si me estás escuchando porque no estoy seguro la vez pasada tuvimos problemas con el audio muy bien, ahí me dejas un mensaje no te olvides de compartir esta información para las personas que quieren hacer justamente su bolsa de plástico de repente quieren hacer tal vez una impresión en un cartón quieren de repente hacer sus cajas para sus productos ahí ven uno que por ejemplo yo vendo polos entonces lo voy a colocar en una bolsa pero esa bolsa de plástica requiere una impresión entonces eso es lo que vamos a hacer ahora me confirman por favor si se escucha a ver me comentan si se escucha bien o no entonces luego de esto de lo que vamos a hacer entonces la impresión pero tenemos que tener algunos conceptos claros por ejemplo ah bueno me comentan que si se escucha bien muy bien entonces vamos a tener que realizar el trabajo de una forma como indica las hojas técnicas las hojas técnicas por ejemplo aquí tengo una hoja técnica son informaciones que te da en la empresa en este caso por ejemplo voy a usar una tinta que es de la marca Peruvian Color y es una tinta que se llama Multiplaz o sea Multiplaz quiere decir que se va a realizar trabajos en diferentes tipos de soportes como ya te expliqué anteriormente entonces todo lo que sea plástico todo lo que sea papeles todo lo que sea cartones según esto imprimen diferentes soportes normalmente no es así normalmente por ejemplo si tú vas a imprimir un acrílico tú tienes que usar una tinta especial para el acrílico tú vas a imprimir por ejemplo polietileno es una tinta especial para el polietileno y si voy a trabajar por ejemplo con PVC igualmente voy a trabajar con cartón un tipo de tinta para cada soporte entonces ¿por qué? porque los soportes tienen diferente el acabado de su superficie es distinto no es lo mismo imprimir un papel que imprimir por ejemplo un plástico el plástico tiene una capa ¿no? una tensión superficial distinta a la de un papel el papel absorbe en cambio el plástico es como si lo repeliera ¿no? es como si por ejemplo es incomún impermeable entonces requiere un tratamiento ¿no? entonces por ejemplo te explico un poquito para qué hacerlo este de acá es una bolsa plástica esta es una bolsa plástica esta bolsa plástica es una bolsa de basura o sea normalmente tú sabes que normalmente las bolsas de basura no las imprimen ¿cierto? y si las imprimen las imprimirían por flexografía que es un sistema de impresión distinto entonces en este caso voy a trabajar con serigrafía es un sistema de impresión que tú lo puedes hacer hasta tu casa o sea tú puedes hacer serigrafía en un con un espacio pequeño y puedes imprimir estas bolsas por ejemplo pero para que las bolsas normalmente se puedan imprimir tú tienes que realizar tú tienes que tratar esta bolsa o sea normalmente las bolsas ya vienen tratadas listas para usar y entonces tú tienes que realizar el tratamiento en el caso que no tenga tratamiento pero cuando es una bolsa normalmente usan el tratamiento Corona que es un tratamiento donde se le da cuando están fabricando la bolsa es como un globo ¿no? es como un globo y al final lo que hacen es sellar esta parte ¿se dan cuenta? entonces lo sellan y luego ya tenemos la bolsa o sea una parte está sellada y una parte está abierta por eso es que ahí tenemos dos partes una parte sellada y una parte abierta eso es un el proceso es con una extrusora una extrusora se tiene que hacer ese proceso ¿no? hola ¿qué tal? ¿cómo estás? Judy ¿qué tal? Judy ¿qué tal? ¿qué tal? muy bien entonces este proceso lo hace una máquina extrusora y en el proceso esa máquina extrusora tiene un sistema que le pasa como electricidad al plástico ¿no? y de esa forma lo que hace es que su superficie se justamente por ejemplo esté lista tratada para que pueda imprimir muy bien entonces lo que te voy a mostrar ahora es la la bolsa pero por ejemplo también tendrías que hacerlo en un envase tomatodo en un vaso descartable todo eso se puede imprimir pero como te digo tiene que estar tratado si tomas trabajando en un envase tienes que hacer un tratamiento por ejemplo con este podría ser por ejemplo flameado ¿no? es un tratamiento donde le cae una un haz de fuego ¿no? una flama mejor dicho y eso va a hacer que elimine por ejemplo el grasa que está en el envase que elimine cualquier impureza que no deseemos que esté ahí en el envase ¿por qué? porque la tinta va a caer por ejemplo si fuera un envase va a caer sobre esa impureza va a caer sobre esa grasa que está ahí ¿no? entonces no queremos eso entonces ¿qué se hace? en un envase de tomatodo por ejemplo necesita un flameado y lo que tienes que hacer entonces es conseguir una flameada pero recuerda que yo acá hago normalmente textiles entonces de todos modos como me han consultado me han preguntado te voy a hacer una demostración rápida del proceso ¿muy bien? entonces para ello como te digo una bolsa de basura que no está tratada y tenemos aquí le voy a mostrar justamente la matriz que vamos a usar y los lo que vamos a requerir para hacer este tema ¿ya? a ver un momento vamos a mover aquí esto y vamos a comenzar a trabajar ¿ya? un momento por favor muy bien no se olviden de si se escucha si se escucha bien me avisa si no se escucha bien me avisan ¿ya? a ver déjenme ver dónde está este lo que pasa es que no sé cómo voltear la cámara voltear la cámara a ver ¿por dónde estará el tema de voltearla ah girar la cámara acá está ya está muy bien creo que ahora sí se ve ¿no? miren acá la voy a mostrar por ejemplo en este caso estoy usando voy a usar esta matriz esta matriz está hecha justo para plástico o bueno en este caso esa matriz la usé para textiles pero como todavía no lo he recuperado lo vamos a usar hoy para lo que es gráficos lo que es una bolsa vamos a imprimir esta bolsa que está aquí ¿qué más requerimos para realizar la impresión de esta bolsa? necesitamos la tinta en este caso estoy usando este tipo de tinta que se llama Multiplast Multiplast y es de la marca como les dije Peruvian Color acá está Peruvian Color y aquí por ejemplo nos dice que este es el blanco Supra este es el blanco que usaremos ¿por qué? porque vamos a tener que realizar justamente la impresión sobre un plástico negro si voy a realizar por ejemplo un plástico blanco tendría que usar por ejemplo este negro que dice negro estándar que también es de Multiplast que le llaman acá pero esta es una tinta entonces hay varias tintas en este caso es una tinta serigráfica ¿qué más requerimos? requerimos por ejemplo aquí necesitamos un solvente este solvente ¿para qué sirve? para diluir la tinta que está acá muy bien para diluir la tinta que está aquí blanco Supra entonces por ejemplo acá tenemos el solvente y la tinta pero el solvente no solamente es solvente también el solvente requiere bueno se usa para retardar justamente es un solvente retardador ¿no? entonces este solvente te ayuda a retardar ¿qué? el secado de la tinta entonces con eso evitamos que la tinta se seque y de esta forma trabajamos mejor muy bien entonces te voy a mostrar ahora cómo es la preparación no es muy complicado esto tiene una ventaja este tipo de tintas que no son muy complicadas de preparar bueno vamos a voy a colocar esto aquí para que podamos trabajar ¿ya? un ratito vamos por aquí ahí está muy bien entonces vamos a hacer la preparación rápidamente como les digo cualquier cosa si no se escucha bien me avisan porque la he pasado hubo un problema con el audio muy bien ahí está vamos a ver no se olviden dejarle sus comentarios también para poder saber si tienen alguna consulta bueno en este momento no lo voy a poder leer porque ustedes ya saben que estamos acá muy bien vamos a preparar entonces esa tinta miren la tinta como les dije vamos a preparar vamos a abrirlo vamos a ver si se ve por aquí ahí está vamos a colocar esto aquí y lo vamos a abrir muy bien lo vamos a abrir vamos a abrir esto ya listo observen ahí está la tinta ven ahí está la tinta y acá lo vamos a poder ver mejor entonces la tinta vamos a ver la viscosidad de esta tinta vamos a ver por acá miren la viscosidad es alta no es tan suelta yo recién lo estoy probando es la primera vez que lo vamos a probar lo estamos probando en vivo ustedes están viendo lo mismo que yo o sea recién lo estoy probando ven entonces miren ustedes están viendo lo mismo que yo o sea recién lo estoy probando ven entonces miren la viscosidad es una viscosidad alta se dan cuenta entonces ahí podemos observar justamente que esta viscosidad tiene no es una viscosidad diluida como he visto en otras cintas y bueno esto ¿para qué te ayudaría? bueno te ayudaría porque yo supongo que va a cubrir bastante pero tenemos que diluirlo de todos modos no se olviden porque esta viscosidad si yo estampo así como viene del envase esto de acá se va a secar muy rápido ¿en dónde? en nuestra matriz entonces ¿qué tenemos que hacer? vamos a preparar la tinta vamos a agarrar acá agarramos un poquito y vamos a echarlo en el envase pero no te olvides que tienes que estar en el envase dejarlo en cero vamos a ver aquí si se nota no sé si se notará y creo que se ve mejor vamos a acercarlo un poco para que tú puedas observar ahí está muy bien vamos a echar acá un poco de tinta ya lo taré y vamos a mira ahí van 15 gramos vamos a echar un poquito más para tener la tinta suficiente para poder realizar esa impresión porque es una impresión grande ¿no? entonces vamos estoy probando en una bolsa de plástico de basura normalmente como les dije al inicio estas bolsas no están preparadas para la impresión ustedes saben que es un gasto pues ¿no? pero vamos a ver si funciona me han comentado me han dicho que si funciona pero yo no lo he probado como les digo el envase está nuevo y recién lo estoy probando entonces vamos a ver qué tal funciona ¿no? vamos a ver ahí vamos 41 gramos yo creo que con 40 gramos es suficiente vamos a quitarle un gramo ya para que ustedes ven ahí estamos quitándole vamos a quitarle un poquito más para que llegue a 40 gramos a ver ahí 39 bueno recuerden que esta es una balanza centesimal o sea es una centésima de gramos es poquito vamos a quitarle un poquito más ahí está ahí está 40.01 eso es una centésima de gramos no creo que le afecte en nada al momento de realizar nuestro trabajo ¿no? una centésima de gramos la centésima parte de un gramo no no va a haber ningún problema entonces lo que vamos a hacer ahora es echarle que justamente el retardador el retardador como les dije es un solvente el retardador es un solvente acá está ahí para los que recién están viniendo ahí pueden observar el retardador es un solvente los solventes sirven para retardar el secado de la tinta vamos a echarle un poco de retardador a la tinta recuerden que es una tinta serigráfica es una tinta al solvente es una tinta que nos va a ayudar ¿a qué? a que imprimamos sobre plástico muy bien me estoy olvidando dice 40 gramos vamos a echarle un 30% 12 a 40 gramos a ver vamos a ver qué me dicen ustedes a 40 gramos le tenemos que echar allí a 40 gramos le tenemos que echar el ¿cuánto dijimos? el 5 el 30 ¿cuánto es el 30% de 40 gramos? ¿cuánto es el 30% de 40 gramos? ahí está muy bien ahí nos respondió Carlos Ceballos 12 12 gramos muy bien entonces tendríamos que echarle hasta 52 ¿no? vamos a ver si nos da el espacio 52 52 gramos 52 gramos muy bien 40 y vamos a tener que echarle mejor un poquito así no nos vamos a demorar ahí 40 42 43 muy bien ya vamos 44 52 bueno normalmente yo uso la piseta solo que no le vaciaba mi envase de piseta el envase de piseta es como un envase que solamente lo presionas y ya te va dando pues no vamos a echarle un poquito más como va a morar así mejor voy a echarle en este envase de acá para más rápido echarle ya porque ese es muy grande para echarle completo vamos a echarle acá 52 sería muy bien ahí está 40 49 50 51 y un poquito más bueno le digo si nos pasamos un poquito no hay problema algunos lo hacen al ojo no hay problema lo pueden hacer al ojo bueno y nos pasamos una décima de gramos no hay problema pero no el tema es que cuando hagamos producción ¿no? cuando hagamos producción el detalle es que nosotros tenemos que hacerlo igual pues no o sea cuando hagamos producción tenemos que hacer que todos los colores sean igual en este caso es blanco no va a haber mucho problema pero yo les estoy mostrando toda la forma correcta en la que se tiene que trabajar en este caso como les digo mi objetivo es que ustedes aprendan desde cero en este caso van a trabajar esa tinta desde cero y van a comenzar a hacer las impresiones muy bien voy a llevarlo un poquito más allá para que ustedes lo vean vamos para acá y ahí vamos a ver como es el tema de la impresión ya vamos a colocarlo ahí muy bien entonces vamos a mover la tinta ¿no? vamos a mover la tinta y uy se cayó un poquito de solvente hay que hacerlo con cuidado para no para que no se vaya a caer el solvente ya vamos a echarlo ahí solo que recuerden que esta tinta es blanca y esta tinta está viscoso uy vamos a tener que hacerlo más lento porque si no el vasito es muy chiquito para la próxima vamos a tener que usar un vasito más grande ya vamos a ver aquí vamos a ver aquí si bueno en este caso algunos bueno les recomiendo que usen de todas formas un guante para que no tengan problemas en este caso como les digo yo normalmente no hago ese trabajo pero igual como les digo siempre es necesario usar sus guantes es un solvente un solvente que este trabaja justamente y te puede dañar tu mano ahí está ven ahí está la tinta vamos a moverlo un poquito más y ahí puedes ver que la tinta se acuerdan la tinta cuando vimos al inicio estaba viscoso pero miren ya como como está ya se puso más suelto entonces con esto ya podemos trabajar recuerden que la malla que vamos a usar la matriz que vamos a trabajar tiene malla número ciento no ese es número noventa pero podemos trabajar con malla noventa no podemos trabajar con textiles así con una malla sesenta y uno una malla siete siete una malla cuarenta y tres no no se puede porque ese tipo de malla no es adecuado para ese tipo de tinta porque porque aquí no se requiere que quede mucha tinta el soporte de lo contrario se va a salir rápido pues no va a ser muy fácil que se salga en cambio aquí necesitamos poca tinta incluso esta cantidad de tinta que estoy preparando me alcanzará para cien impresiones doscientas impresiones de repente de lo que estoy trabajando te vas a dar cuenta ahora cuando hagamos la impresión ya falta poquito entonces ahí ya tenemos nuestro plástico aquí ya tenemos casi casi nuestra tinta preparada aquí ya tenemos casi nuestra tinta ya se dan cuenta como está mucho más suelta ya se puso mucho más suelta y esta tinta todavía la puedes diluir un poco más ahora si tú me dices profe pero yo quiero trabajar al 20% lo puedes trabajar al 20% al 30% siempre verifica cuánto es lo necesario según la hoja técnica y recuerda trabajar con los solventes que usan ¿por qué? porque hay veces que hay algunos que trabajan la tinta de una marca y el solvente de otra marca entonces ¿qué problema puedes tener? que se salga la tinta del soporte muy bien ya falta poquito para realizar nuestra impresión vamos ahorita a realizar la impresión para que tú veas cómo se trabaja muy bien voy a secar un poco mi mano porque le cayó un poco de solvente y ahora lo que vamos a hacer es realizar la impresión voy a mover un poquito más acá no se olviden de dejar sus preguntas allí y en un momento cuando ya estemos imprimiendo vamos a realizar la impresión recuerden también que en este caso yo estoy usando un pulpo es un pulpo manual es un pulpo que se trabaja para lo que es el estampado textil justamente estoy haciendo unas pruebas de matizados aquí donde estamos en el grupo que tenemos un curso de estampado y bueno justo de paso que estamos conversando el curso de estampado va a ser el día sábado para los que estaban preguntando va a ser un curso de estampado con tintas plastisoles donde trabajamos la cuatricromía donde trabajamos por ejemplo lo que es los matizados de tinta justamente hoy ya se matriculó uno más entonces si desean inscribirse no se olviden de mandarme un mensaje al whatsapp dentro de un rato les dejo ahí el número de whatsapp para que ustedes puedan mandarme un mensaje para darle la información correspondiente al curso es presencial y lo realizamos aquí justamente en mi taller muy bien entonces vamos a realizar la impresión en este caso lo que he hecho es colocar justamente sobre un palet en este caso es un palet de melamina y este palet de melamina tiene un poquito de adhesivo es el adhesivo que he usado para realizar nuestros estampados nuestros polos lo voy a colocar aquí vamos a colocar esto aquí y miren lo voy a presionar un poquito normalmente no deberías tocar el plástico ¿por qué? porque tu mano está justamente con grasa está sucia entonces mejor es colocarlo ahí nomás por ejemplo vamos a dejarlo ahí tocas aquí tocas aquí jalas un poquito de repente acá tocas aquí tocas aquí y ya está y ahora le vamos a echar la tinta a la matriz recuerden que la malla que estoy usando en este caso es malla 90 si hubiera tenido una malla 120 hubiera sido mejor porque esto es para usar con mallas más finas vamos a realizar entonces la impresión ya le echamos la tinta y vamos a realizar la impresión vamos a ver aquí vamos a acercarle un toque para que ustedes puedan visualizarlo mejor bien ahí está vamos a realizar ahí está vamos a realizar el entelado realizamos el entelado o el entintado le llaman y vamos a realizar la impresión vamos a agarrar aquí con presión y le vamos a pasar muy bien vamos a ver qué tal nos quedó vamos a nuevamente dejarlo entelado siempre es bueno que lo dejen entelado entelar es justamente que la tinta se aplique sobre toda la superficie de la matriz así como ves en este momento está cubierto por completo y aquí vamos a ver el acabado miren el acabado aquí vamos a acercarlo un poco para que tú puedas observar y ahí puedes ver el acabado qué te pareció el acabado que se está haciendo en este momento a ver qué dicen ustedes ajá muy bien justo el diseño como les dije está hecho para este tipo para plástico de color oscuro entonces en este caso este 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 tipo de tinta está hecho para este tipo de plástico por ejemplo tú podrías hacer tus polos tipos de plástico por ejemplo tú podrías hacer tus polos y los podrías meter en unas bolsas de color negro y lo puedes aplicar esta tinta recuerda que el diseño está hecho para tinta justamente para en este caso este diseño está hecho para bueno era para tela negra pero en este caso lo he usado este diseño para imprimir este plástico quiero mostrarte lo que hicimos la vez pasada en el live de papeles quiero mostrarte el mismo diseño cómo quedó pero en papel y quedó con tinta negra van a ver que este diseño por eso les decía que está hecho para justamente este diseño miren en papel miren cómo se ve no se ve tan bien no se ve tan perfecto no se ve tan bonito pero como estaba hecho para plástico negro se ve así ven la diferencia aquí aquí por eso tienes que saber también trabajar tu diseño bueno en este caso para los que recién están comenzando no es necesario que ustedes pues ya hagan pues este el diseño no puede ser una limitante porque uno es un estampador y el otro es un diseñador entonces y el otro todavía puede es un preprensista un preprensista es el que te separa los colores un preprensista es el que te ajusta el diseño para cada soporte no es lo mismo imprimir este plástico que imprimir una tela ¿por qué? porque la tela tiene peeling porque la tela tiene una textura en cambio el plástico es completamente liso en este tipo de plástico podríamos trabajar con una trama mucho mayor en cambio en un en un papel también pero en cambio en una tela no podríamos trabajar con unas lineaturas muy altas entonces aquí pueden observar cómo quedó nuestro trabajo vamos a hacer otra demostración pero recuerden que normalmente tu tu estampado tiene que bueno tu esta impresión para hacer las pruebas tienen que pasar todavía al menos una hora lo mejor es tenerlo hasta el día siguiente por ejemplo si yo voy a hacer una producción y yo recién estoy usando ese tipo de tinta como hoy que lo estoy probando recién ustedes han visto que le hemos abierto el envase desde cero no hemos hecho ninguna prueba previa entonces tienen que tener en cuenta ese detalle entonces vamos a ponerlo aquí y vamos a realizar la impresión nuevamente para los compañeros que recién han venido ahí está el poliuretano que estoy usando es el 75 normalmente cuando hacemos este tipo de trabajo no deberíamos dejarlo así como si fuera una tinta textil plastisol por ejemplo porque esta tinta se evapora se evapora justamente su tipo de secado es por evaporación entonces no deberíamos dejarlo sin dejar sin trabajarlo tienes que trabajar constantemente entonces aquí por ejemplo ya han visto que cargó un poco más ha cargado un poco más ¿por qué? porque el otro es la primera pasada entonces tú tienes que con tu presión velocidad inclinación darle la cantidad de tinta suficiente para que la impresión quede como debería quedar en este caso podemos ver la diferencia entre los dos vean la diferencia entre los dos uno está más blanco mira acá tiene un color ven y acá tiene otro color bueno no se puede ver mucho pero vamos a ver si lo pongo así mejor entonces aquí tenemos el color y aquí tenemos hay que tener cuidado porque mira ahorita lo he sacado para que vean y ahí eso también es un detalle hay que tener cuidado porque se puede pegar mira acá se me pegó un poco pero recuerden que estas son muestras para que ustedes vean y aprendan el tema de la impresión ¿verdad? entonces ahí está ese allá quedó un poquito más plomo y este quedó un poco más blanco entonces yo creo que te quedaría mejor aquí ¿se dan cuenta? aquí está ven esto es el tema de la impresión con tintas gráficas estimado voy a leer sus comentarios porque hay comentarios aquí y este no quiero dejarlos justamente sin responder porque hay varias preguntas me han preguntado de textiles me han preguntado ahí pero no podía responderlo porque estábamos en ese tema pues ¿no? ustedes saben entonces vamos a hacer aquí vamos a dejarlo ahí y vamos a colocarlo aquí para que ustedes vean muy bien entonces vamos a revisar sus comentarios vamos a revisar sus comentarios vamos a revisar sus comentarios ahí está muy bien varios me dejaron la respuesta de los porcentajes eso es bueno entonces acá por ejemplo Jus Jus Tehueloficial dice hola Paul quiero empezar con mi marca de ropa sería 100% algodón usted sabe que estampa que estampando usted sabe que estampando no entendí muy bien tu pregunta creo que te refieres que tipo de tinta se usa para con calidad ¿no? para estampar ese tipo de prendas de algodón muy bien entonces te voy a explicar rápidamente que tipo de tinta muy bien a ver no sé si se verá bien pero bueno te voy a explicar para realizar el estampado con tinta platizol esa es una buena opción la tinta platizol para los que recién comienzan tiene una ventaja que las tintas pueden venir listas para usar o sea viene una tinta platizol directa por ejemplo viene lista para usar o sea tú abres el envase así como hemos hecho agarras la tinta le echas en tu matriz y ya lo estampas o sea esa es una ventaja de la tinta platizol y son de buena calidad la calidad va a depender de a dónde va porque para unos puede ser la calidad que la tinta resista ¿no? al lavado que resista las pruebas de control de calidad por ejemplo de estirado pero para otros además de esa característica que es no normal en cualquier tipo de tinta es que también por ejemplo no contenga algún algún contenido químico en la tinta que no afecte por ejemplo a los bebés ¿no? entonces por ejemplo si tú quieres hacer una ropa para bebés tienes que usar un tipo de tinta especial que no contenga por ejemplo alquilfenol etoxilados de repente formaldehidos de repente tal vez talatos y todo lo demás que tengan unas normas internacionales ¿no? entonces tienes que dar en cuenta ese detalle entonces el platizol es una buena opción para los que están comenzando y también ¿por qué? porque tienes una gama de efectos especiales que te ayudarían a que puedas realizar justamente estampados que llaman mucho la atención esa es una ventaja de la tinta platizol también por ejemplo tienes el alto relieve tienes el glitter que es una escarcha tienes el foil que es un acabo metalizado tienes el efecto fosforescente que abría en la oscuridad los efectos fluorescentes que son colores luminosos ¿te das cuenta? y eso es uno de los puntos que te doy de las tintas platizoles por ejemplo y también tenemos las tintas al agua que a diferencia de las tintas platizoles las tintas platizoles de todos modos te dejan un tacto un tacto suave pero de todas formas es un tacto plastificado entonces si tú quieres de repente hacer polos que sean delgados no muy finos no sé pues 30 40 50 al 1 por ejemplo en tela de algodón de repente tal vez vas a trabajar con un tipo de tela pima que es muy cara entonces y tú dices quiero un estampado que cuando tú lo toques no se siente ese estampado que quede suavecito que esté al tacto de la tela entonces ahí trabajas con las tintas dischar que es un tipo de tinta que le llamamos tacto cero ¿por qué? porque no se siente el acabado del estampado pero para ello para ese tipo de tintas dischar se trabajan en en telas de algodón teñido con codurantes reactivos muy bien no podrías trabajar por ejemplo ese tipo de tela que hice doble fijado o ese tipo de telas que son con teñidos directos por ejemplo no se puede trabajar con ese tipo de teñidos pero sí con teñidos son con telas teñidas con codurantes reactivos muy bien eso es lo que tenía que decir no sé si tienes alguna pregunta más pero también otro detalle también tienen efectos especiales las tintas al agua pero en menor cantidad muy bien ahora vamos a responder algunas preguntas adicionales por ahí vamos a ver por aquí vamos a ver si por aquí hay una pregunta bueno hay varias preguntas a ver vamos a ver por ejemplo dice de calidad como ya te dije ya te dije que tal dice Gerson que tal profe están estampando que tal profe que están estampando ah bueno estaba imprimiendo cuando es estampado es con decente tela y cuando es otro soporte plástico virus metales son justamente impresiones ya muy bien gracias Vicente muy bien dice recomiendo serigrafía en 3D para telas 100% claro que sí estimado just the well exacto sí se puede trabajar yo justo en el curso por ejemplo eso eso que está estampado ahí es una cuadricromía es un estampado con 4 colores ese que está ahí es bien interesante porque es algo que les gusta a la mayoría de gente es el efecto que brilla en la oscuridad es un efecto fosforescente el que está allá es un efecto que ya no se está vendiendo ya no lo está comercializando pero era bien bacán miren vamos a ver si lo podemos agrandar miren la textura de esa llamita esa llamita tenía una textura bien bonita pero ya me dicen que ya no lo están vendiendo en esa tinta así que ya son de las últimas muestras bueno allá había una escarchita ahí venía un poco de escarcha ya bueno ese es este glitter bueno ese es para que vean algunas cosas que se pueden hacer algunas cosas que hacemos en el curso y bueno las tintas fluorescentes son las de ahí las que te dije son fluorescentes son luminosas y esa es la fosforescente que brilla en la oscuridad muy bien vamos a ver aquí alguna pregunta que tengan adicional dice eso diseño se puede aplicar en polo de godón claro Vicente mira ese estampado que está aquí esta la matriz que he usado aquí es la misma matriz que era para estampar polos o sea yo lo usé para estampar polos te das cuenta pero en este caso lo que he tenido que hacer ya lo iba a recuperar pero como me enviaron esa tinta para hacer las pruebas entonces yo no la recuperé ya la había quitado hasta la cinta pero le volví a poner ¿para qué? para que ustedes vean cómo se puede trabajar pero en este caso este diseño que está acá está trabajado para tela negra pero a pesar de eso se puede usar con este tipo de tinta ¿por qué? porque la emulsión que estoy usando es una emulsión especial que te sirve para realizar impresiones tanto en al agua con tintas platizol con tintas vinílicas entonces es una emulsión bien interesante es una emulsión que le podríamos decir universal ¿no? es la QLT de Ulano por ejemplo muy bien vamos a seguir viendo acá su mensaje dice ¿qué tipo de tela sirve para sergrafía 3D? tela de algodón jersey puede ser 20 al 1 o 30 al 1 la que quieras estimado Just the Wall muy bien vamos a seguir viendo acá si hay alguna pregunta ¿qué tipo de tinta estás usando? es una tinta de la marca Peruvian Color es una tinta gráfica que se llama Multiplace acá te lo voy a mostrar para que lo puedan observar aquí está Multiplace una tinta especial es una tinta al solvente muy bien vamos a ver ¿qué más dice? una estufa para secar y fijar pintura o qué dice o qué o qué no sé bueno ya te comento rumbo 2022 esta por ejemplo esto no es una estufa pero esta es un flash te voy a mostrar aquí este es un flash que yo uso es un flash que como puedes observar tiene tres lámparas este flash sirve para secar claro polos o sea las tintas que están estampadas en los polos para secar o presecar le llamamos ¿por qué? porque el objetivo del flash de este flash no es que fijen la tinta al polo porque no lo va a fijar no es el objetivo si tú te das cuenta las grandes empresas tienen unos flash como estos son eléctricos pero no los usan para fijar la tinta a la tela no se usa solamente para presecar quiere decir que el tacto es es justamente ya está seco o sea seco al tacto nada más recuerden que para fijar la tinta a la prenda tienes que usar justamente una por ejemplo tienes que usar la la plancha podría ser o un horno textil cualquiera de los dos te ayuda a fijar para que no se desprenda o sea es una inversión que tienes que hacer sí o sí cuando ingresas al mundo de la serirafía textil sí o sí tienes que comprarte una plancha porque muchos me escriben me dicen profesor pero se está saliendo la tinta yo lo estoy fijando con mi estufa sí claro es que la estufa tiene un calor ¿verdad? pero el calor no es parejo en toda la superficie del estampado entonces en un lado tú le vas a dar no sé 5 segundos en el otro lado le vas 3 en el otro lado le vas 8 y de esa forma es que no va a fijar la tinta en la prenda porque partes han quedado pues este todavía secos al tacto nada más y cuando tú lo lavas se va a desprender o en el tiempo se va a rajar muy rápido te das cuenta entonces son las cosas que hacen que se desprenda muy bien vamos a seguir viendo acá si tienen alguna pregunta adicional al tema por aquí vamos a ver por aquí un gramo de esto gracias activas gamarra vamos a ver qué más aquí tiene si hay una pregunta excelente dice Luis muchas gracias Luis muchas gracias muy bien creo que con esto ya hemos terminado voy a hacer una demostración adicional para que vean los que recién han llegado porque hay algunos que recién han llegado voy a hacer una impresión adicional para que ustedes vean y con eso terminamos nuestro live si hay alguna pregunta estoy usando mis bolsas de basura para que ustedes aprendan pero recuerden que las bolsas ya vienen listas pues para imprimir normalmente las bolsas vienen tratadas en este caso esta bolsa no está tratada pero me han comentado que si funciona a pesar de eso yo no lo he probado recién lo voy a probar vamos a ver mañana voy a hacer una prueba y de repente mañana podemos hacer un pequeño video donde muestro si funcionó o no funcionó me han dicho que funciona hay que creerles pero yo quiero probar porque recuerden que imagínate tú estás haciendo tu marca estás invirtiendo tu bolsa imagínense que usas la tinta y que no ancle entonces no recuerden que esta bolsa no está tratada ya les expliqué el tratamiento en este caso el tratamiento debería ser corona y debería haber hecho sido cuando se ha estado haciendo la extrusión del plástico muy bien vamos a pasarlo nuevamente miren acá por ejemplo ya se secó ya entonces mucho mucho tiempo hemos estado esperando no deberíamos miren ya se secó hemos estado mucho tiempo pues esperando entonces que tenemos que hacer en este caso cuando se seca que tenemos que hacer ahí miren ha salido la impresión pero de todas formas hay partes del diseño que ya no está vamos a hacer lo que tenemos que hacer en este caso bueno ahorita no tengo mis guantes están allá guardados pero de todos modos como es una impresión lo voy a hacer ya cuando lo limpie voy a trabajar con mi guante pero en este momento lo voy a limpiar así nada más pueden agarrar pueden agarrar así un poquito de un trapito con solvente y le pasa le van a pasar en toda la impresión recuerden que hemos tenido no sé pues hemos estado como más de 10 minutos ahí para por eso es que cuando se trabajan esos tipos de tintas tenemos que trabajarlo al momento tenemos que trabajar al momento y tenemos que trabajar rápido esto no es para estar bueno ahorita hemos estado conversando pero no es para eso o sea es para trabajar muy rápido como la tinta es al agua ¿se acuerdan? cuando ustedes trabajan con tintas al agua trabajan y las tintas se secan ¿por qué? porque las tintas al agua se secan por absorción y por evaporación también por eso es que cuando tú trabajas con tintas al agua has visto que está todo normalmente está cerrado desde ayer y si tú trabajaras con tintas al agua con las puertas abiertas las ventanas abiertas entonces se va a secar muy rápido recuerda ese detalle al momento de realizar sus impresiones o estampado muy bien entonces yo ya le eché el solvente y ahora lo que tengo que hacer es miren de todos modos salió la imagen pero miren miren ahí ven ahí está ¿recuerdan? miren pero ahora lo que tienen que hacer lo que les sugiero es que bueno ya las personas que también tienen pues que imprimir bolsas todos los días ellos ya tienen unos racks unos racks de secado unos racks de secado quiere decir un lugar donde agarras tu bolsa por ejemplo y lo colocas aquí y después vas poniendo otro y vas poniendo otro y vas poniendo otro no tienen bastantes unos racks son unos secadores buscan en internet secadores para impresión de bolsas y le va a salir seguro varios unos racks de estampado miren ahora lo voy a entintar ¿no? recuerdan miren lo que estoy haciendo ahí y lo voy a pasar ¿ven? ya se abrió ¿ven? ya se abrió vamos a nuevamente entelarlo ¿ven? y ahora lo que voy a hacer nuevamente vamos a sacar esto ya se está pegando ya se está pegando hay que sacarlo con cuidado muy bien vamos a hacer otro más vamos a hacer otro más porque el papel siempre tienes que tener un papel ahí ¿no? recuerden que en este caso estoy usando mi misma la misma la misma máquina que uso para estampar los polos ¿no? no es que sea especialmente para eso pero hay máquinas especiales para ese tipo de impresión muy bien miren ahí ven ya se abrió ¿ven? ya se limpió entonces vamos pero como les digo esto no es para trabajarlo así y demorándome ¿no? normalmente agarramos sacamos rápido ponemos otra bolsa imprimimos sacamos o sea en este caso pues este papel como les digo se va a demorar un poco en salir pero normalmente la bolsa sale rápido han visto sacas y lo vas colocando en tu rack y vas poniendo otro incluso en las empresas cuando es en producción una persona va poniéndole la bolsa la otra persona lo está sacando lo va poniendo en el rack otro ya está poniendo y al toque están imprimiendo ¿no? entonces rápido tienes que hacer la impresión en este caso tú has visto que lo hemos hecho lento porque hemos estado conversando ¿no? pero vamos a imprimir ahora sí nuevamente para los que recién han venido vamos a imprimir nuevamente una bolsa ¿eh? todas mis bolsitas de basura van a salir con impresiones vamos a ver qué tal entonces vamos a colocarlo aquí y vamos a vamos a trabajar ¿ya? esta es la última ya de acá ya no hay masa porque ya es hora ¿ya? vamos a ver acá ah recuerden nuevamente para los que me estaban preguntando que tengo el curso de estampado con tinta plastisol es presencial es en Lima para los que están en Lima y este y cualquier consulta me la pueden hacer al whatsapp ¿ya? en un momento les voy a colocar ahí el dato muy bien ahí está ¿ven? ya quedó entonces así es como queda ahí está ahí está vamos a ponerlo ahí ahí está muy bien ahora esto no se olviden que tienen que tener un rack especial donde guardarlo porque si ustedes lo colocan uno sobre otro ahorita esta tinta se demora en secar y si tú lo apilas o sea quiere decir que colocas uno sobre otro por ejemplo este ya debe estar seco entonces es de los primeros que hicimos ¿ves? ya está seco ya pero no le pueden hacer pues ahorita la prueba ¿qué pruebas le hacen? para que sepan ya lo voy a explicar rápidamente ¿qué pruebas le hacen? pero recuerden en este momento recién le hemos impreso o sea no tiene mucho sentido pero igual les voy a mostrar para que sepan ¿ya? miren acá vamos a agarrar acá agarra una cinta como esta por ejemplo una cinta scotch ya bueno bueno y si quisiéramos hacer muy bueno y si quisiéramos hacer muy específico hay una tinta scotch vamos a sacar miren acá y acá le vamos a agarrar y le vamos a poner un poquito seguro que se va a salir porque ahorita recién le hemos pegado ¿ya? y le haces así vamos a ponerle uno, dos así y lo agarras y lo sacas ¿ves? entonces aquí ya se salió van a decir profe pero ya se salió miren porque recién no ha pasado ni una hora o sea recién le hemos hecho el live o sea que aquí ya se salió entonces esta es una prueba de control de calidad esta es una prueba que se debería hacer a la hora al menos a la hora ¿no? pero también lo podrías hacer al día siguiente en este caso según la hoja técnica de esta tinta dice que lo tienes que hacer al día siguiente entonces yo supondré que de hoy a mañana 24 horas o 12 horas al menos esto va a anclar bien la tinta al soporte pero recuerden esta tinta no bueno este soporte digo no ha estado preparado pues ¿no? es una bolsa digo no ha estado preparado pues ¿no? es una bolsa de basura como les dije hace rato que les he mostrado para que ustedes vean y entonces de esa forma que se trajo voy a apuntar de todos modos allá en la pizarra para que ustedes vean de que hemos usado para hacer esta bolsita muy bien lo voy a pegar a esta bolsita para que ustedes vean de todos modos ahí vamos a pegarlo vamos a colocar esto aquí para que les quede claro cómo lo hemos hecho vamos a pegarlo aquí uno y vamos a pegar aquí el otro muy bien ahí esperemos que no se caiga ya no sé si se verán ahí está vamos a verlo ahí muy bien entonces vamos a colocarlo ahí para explicarles rápidamente lo que hemos hecho muy bien entonces vamos a borrar esto bueno hace rato estaba preguntándoles del porcentaje y vamos a hacer acá la explicación entonces hemos hecho la impresión de bolsas impresión de bolsas de bolsas plásticas pero así como hemos hecho este tipo de bolsas plásticas plásticas pero así como hemos hecho este tipo de bolsas plásticas puedes imprimir por ejemplo papel y cartón o sea es lo mismo o sea no hay mucho problema en realidad entonces normalmente tienen que ser bolsas de plástico tratadas entonces ya les expliqué que por ejemplo para las bolsas este tratamiento es corona ya viene por máquina de destrucción y tenemos también el tratamiento para los envases que se llama flameada que es otro tipo de tratamiento busquen en internet cómo se hace hay un montón de vídeos entonces luego de que hemos hecho normalmente no debemos tocar la bolsa ¿por qué? porque nuestra mano tiene grasa y esa grasa se queda anclada en la bolsa y si tú vas a imprimir y luego vas a imprimir ya no sobre la bolsa sino sobre la grasa y le vamos a pasar la cinta se va a salir mucho más rápido entonces tienen que tener cuidado con eso muy bien entonces por eso estas bolsas están tratadas entonces cómprense esas bolsas tratadas no se olviden luego ¿qué malla hemos usado? hemos usado una malla número 90 pero podrían trabajar con una malla número 120 también y recuerden que es más fácil la impresión cuando en este caso estamos usando tramas no me acuerdo si es 50 o 55 líneas pero podríamos trabajar tranquilamente con 60 líneas no hay problema luego de ahí por ejemplo ¿qué hemos usado? un rasero el rasero que hemos usado en este caso es un rasero de 70 shores ¿ya? lo que hemos hecho es una impresión fácil ¿no? la tinta que hemos usado en este caso es una tinta que se llama Multiplaz Multiplaz y es de la marca Peruvian Color así se llama Peruvian Color ¿no? así está Color Colors no sé si es Colors con S al final Peruvian Color si con S al final busquen en su página web debe tener página web muy bien entonces y lo hemos trabajado esa tinta al 30% del retardador ¿el retardador para qué sirve? para diluir la tinta y también para que la tinta no se seque tan rápido se seque tan rápido en la malla si ustedes vieron que se secó rápido pero no tan rápido realmente estuvimos como 10 minutos conversando respondiendo a sus preguntas entonces esto es estimado si tienen alguna consulta alguna pregunta no se olviden de que me pueden escribir al whatsapp ¿no? whatsapp y mi whatsapp para los que no saben entonces es más 51 9 6 6 4 5 80 80 muy bien entonces cualquier consulta me escriben ahí recuerden que tengo el curso de estampado con tinta platizol es un curso donde vamos a trabajar con tinta platizol y vamos a hacer todos los efectos normalmente que se usan varias veces ¿no? en el mercado pero que te hacen que tu marca en este caso unos polos por ejemplo resalten y eso te va a ayudar entonces escríbeme acá para el curso que tenemos de estampado ¿ya? vamos a poner acá curso de estampado estampado el curso es presencial ¿no? para los que están ahí preguntando y no se olviden de que pueden ingresar a mi página web que es justamente mi nombre paulzubieta paulsubieta.com ¿ya? subieta.com ¿bien? ahí pueden ingresar www.paulsubieta.com y me pueden escribir como les digo a ese whatsapp hoy hemos hecho esta impresión que me parece interesante recuerden que el diseño que estamos trabajando es un diseño especial para este tipo de color de la bolsa no es lo mismo un diseño para una bolsa blanca bueno si son letras bueno definitivamente va a ser igual ¿no? pero en este caso es un diseño hecho para en este caso una bolsa negra realmente era para un polo negro ¿no? pero lo hemos usado el mismo muy bien me están preguntando ahí Luis Miguel ¿qué días y horario para conectarme? bueno en este caso como te digo este Miguel este curso es presencial este curso de todos modos tiene un costo ¿no? por eso me puedes escribir acá y normalmente este curso no lo hago pues este en un live ¿no? porque tengo que atender a los alumnos que han venido acá a mi taller pero de todos modos en YouTube puedes ingresar a mi página a mi página de YouTube que se llama Serigrafiando así se llama Serigrafiando busca en YouTube Serigrafiando y tengo un montón de videos donde aplico muchos de los efectos que vemos en el curso la diferencia es que allí solamente lo vemos en los videos pero aquí lo aplicamos ¿no? tú mismo lo aplicas yo te enseño ¿no? es diferente pero puedes guiarte de todos modos si estás en otro país de repente puedes guiarte de los videos que tengo muy bien ahí hay unas preguntas me dice Luis Miguel ¿en qué lugar? bueno yo estoy ubicado en Lima, Perú no sé dónde estarás tú Luis Miguel pero yo estoy en Lima, Perú estoy en Del Toto de los Olivos a unas tres cuadras hacia arriba muy bien o sea estoy entre la avenida Maestro y la avenida Carabay si tienen alguna consulta adicional no se olviden de escribirme muy bien entonces bueno vamos a ver mañana hacemos un like para verificar si mejoró la adherencia se dieron cuenta que no que de todos modos se desprendió ¿no? pero mañana agarramos y le sacamos un poquito y hacemos una impresión ¿saben dónde? en una caja de cartón porque ahí encontré una caja de cartón de una pizza y quiero probar para que ustedes vean cómo se hace el trabajo muy bien estimados yo creo que han aprendido hoy bastante bueno hay algunos que han estado todo el tiempo acá no se olviden de que tenemos el canal de YouTube donde pueden ustedes encontrar muchos videos de la aplicación incluso hay un video donde aplico en una caja de cartón y dura como 20 minutos creo y ahí está bien explicado desde el proceso lo que hemos hecho hoy en adelante ¿no? y este y con respecto al curso el curso está interesante y hay gente que se ha inscrito sería bueno que tú te inscribas también son los sábados son en este caso tres sábados de tres horas cada sábado y donde hacemos los batizados donde hacemos la corticlomía y donde estampamos los efectos especiales con tintas platizón el shimmer el glitter el foil el alto relieve el puff ese que se hincha ¿no? hacemos diferentes tipos de estampados que hacen que tu marca de polos seguramente pues va a generar muchos ingresos ¿por qué? porque hay algunos que ya tienen sus polos pero vemos que los polos tienen un acabado de repli plano como decía el compañero hace un rato ¿no? oye ¿se puede estampar en 3D en algodón? sí se puede estampar en 3D en algodón en poliéster también se puede pero también es diferente ver el video porque yo tengo un video aquí también en TikTok donde se aplica el 3D que es diferente mirar el video y aplicarlo aquí ¿no? entonces aquí tienes una ventaja donde me puedes escribir al whatsapp donde te he dejado aquí 966458080 y yo te voy a responder ahí muy bien entonces creo que ya quedó claro si tienen alguna consulta adicional me la dejan si no estamos terminando esta la muchas gracias por su atención y no se olviden conectarse de repente mañana como les digo podemos conectarnos de todos modos pueden ingresar en mi facebook también que se llama serigrafiando mi facebook serigrafiando y ahí también pueden encontrar cuando tenemos otro like yo supongo que mañana quiero hacer el like ¿por qué? porque quiero probar si 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 se adherió o adhirió bien en este en este tipo de plástico ¿no? que es un plástico no tiene tratamiento en el caso que no se haya adherido bueno es porque no tiene tratamiento como les digo ¿no? pero para ello ya les he dicho tienen que comprar por ejemplo en el mercado central en el segundo piso ahí venden esas bolsas tratadas entonces tienen cuando vayan a comprar la bolsa ¿tiene tratamiento? si ya perfecto ¿tiene tratamiento? no, no tiene entonces va a estar más barato de todos modos pero de todos ahí pueden tener un adicional ¿no? con este tipo de impresiones pueden tener un adicional si tú ya tienes un taller de estampado lo único que tienes que hacer es aprender un poquito más saber un poquito más de los porcentajes y han visto que es muy sencillo ¿no? entonces voy a ver si este video lo descargo y lo subo al YouTube para que ustedes puedan ver el procedimiento los que estuvieron recién ingresando muy bien nos vemos entonces si hay una pregunta lo respondo en este momento si no ya nos estamos retirando a ver vamos a ver por aquí vamos a ver aquí vamos a ver aquí los horarios bueno ya expliqué los horarios son los sábados tres sábados y dice ni ni bueno se puede sublimar en jersey bueno la sublimación está hecha para poliéster entonces lo que hacen algunos es aplicarle pues una capa de tinta que tenga un poco de resina o le aplican un spray sobre la tela y que tiene poliéster y al final lo pueden sublimar no es lo que han hecho pero no 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 característica que una característica que una tela poliéster que está hecha para eso ah muy bien entonces ya nos retiramos nos estamos viendo estimados cuídense hasta una próxima oportunidad nos vemos cuídense chao y Y ya está.